Estas son las 5 cosas más hermosas que me pasaron en 2022. 5. Estuve cara a cara con la imponencia de las cataratas del Iguazú. Siempre quise visitar esta maravilla que comparten Argentina y Brasil. Y este año por fin pude presenciar su majestuosidad. 4. Descubrí un pueblo mágico en la Sierra de Perú. Chacas, un lugar hermoso y tranquilo en donde sus habitantes además gozan de educación, trabajo y salud de calidad para todos. 3. Visité el Glaciar Grey en el sur de Chile. Esta belleza natural se encuentra en el Parque Nacional Torres del Paine y deja con la boca abierta a todos los que la visitan. 2. Nadé con tiburones martillo en Galápagos. Conocer este archipiélago de Ecuador fue un sueño hecho realidad y poder hacer esta experiencia fue algo increíble y emocionante. 1. Vi la final de la Copa del Mundo en Catar. Poder ver en vivo a Leo Messi levantar la tercera Copa para Argentina fue sin duda lo más lindo que me pasó en toda mi vida. ¿Cuál de estos 5 puntos te gustó más? Sígueme para más contenidos viajeros.